Entre tantas películas de ciencia ficción, encontramos la que acuñaría una gran frase que hoy engalana nuestro sermón, que dice, hasta la vista. Bueno, él pondría baby, pero nosotros la reconocemos porque en manos o en boca de Arnold Schwarzenegger, la utilizaría en 1991, en lo que sería Terminator 2, tras congelar al Android T-1000, él terminaría con un archienemigo o un enemigo mortal que amenazaría la vida o el mundo conocido. Es ciencia ficción, obviamente, pero la frase trascendería, la frase trascendería las culturas, los idiomas y llegaría hasta nuestra amada Argentina y se haría una frase célebre. Ahora, ¿ustedes creen que solamente frases célebres encontramos en las películas? Claro que no, porque aunque no lo crean, hay un montón de frases que cotidianamente nosotros decimos y de alguna manera celebramos que son bíblicas, que están narradas en la palabra de Dios y que de generación en generación se han transmitido de pueblo en pueblo y aún ahora, después de 5000 años, nosotros las seguimos celebrando o las seguimos enunciando. Y yo hoy te quiero narrar solamente de una, una frase célebre que la acuñó una mujer, una mujer que está narrada en las historias o en las crónicas de la palabra de Dios y que hoy quiero hacer un trasfondo cultural y espiritual, trazar un paralelismo para que Dios nos hable y nos deje una enseñanza a través de lo que este sermón sería hasta la vista. Así que realmente estoy muy ansioso porque voy a tratar de fusionar un poco esta frase con lo que Dios me dijo que necesito comentarte a través de este sermón o a través de esta predicación. En un momento del pueblo de Israel o en un momento donde estaba subyugado bajo la mano del rey Jabín, un rey cananeo, ellos pasaron muchos años en esclavitud, un sector del pueblo, porque estaban rodeando toda la tierra de Canán, pero Dios, como se habían revelado contra Dios, habían adorado a dioses con minúscula que no existían, entonces Dios se enojó y los entregó, permitió que unos enemigos lo tomaran cautivo y estaban subyugados bajo la mano de Jabín, pero el pueblo se arrepintió y oró a Dios y Dios tiene cierta debilidad por sus hijos, como la tiene por nosotros cuando nosotros estamos en error, pero vamos y le decimos, papá perdoname, le fallé, te fallé, erré el blanco y tiene cierta debilidad, aunque muchas veces somos retóricos, somos como una rueda que le fallamos, nos arrepentimos, él nos perdona, le volvemos a fallar, nos arrepentimos, él nos vuelve a perdonar y esto sucedía en el pueblo de Israel, en la historia que te voy a narrar, estaba sucediendo exactamente lo que acabo de decir, es que el pueblo de Israel se había ido bajo otros dioses y ahora estaban pidiendo el favor de Dios, la protección de Dios, salir de la esclavitud nuevamente o de la mano del rey Jabín, este cananeo que había sido de alguna manera quien había subyugado al pueblo, a un sector del pueblo de Israel. Bueno, Jabín tenía un jefe del ejército, un general del ejército llamado Císara, Císara era una persona sanguinaria, Císara era una persona de guerra, estratega en combate, así que Císara al ver que el pueblo de Israel se estaba levantando, quiso planear un plan para atacarlos y sorprenderlos y que no se enaltezcan, que no se enorgullezcan o subleven para que puedan mantenerlos ellos como esclavos o mejor el rey Jabín los pueda mantener como esclavos. Entonces Císara idea un plan, pero claro, en el pueblo de Israel hay gente quebrantada, en el pueblo de Israel hay gente que está necesitando la ayuda de Dios y Dios va a escuchar esa necesidad y va a levantar una mujer, va a levantar una profetisa, así dice la palabra de Dios en jueces, y esta profetisa llamada Débora va a animar al pueblo, a despertar, a sacudirse la tristeza. Y es que a veces Dios necesita mandarnos a una persona, a un amigo, un siervo, a alguien enviada por él para que nos haga despertar del litigio o del letargo donde estamos sentados mirando todos los días grises, siempre todo negativo. Alguien tiene que despertarnos y darnos una palabra de parte de Dios que nos anime y nos impulse a seguir avanzando en este camino cristiano o en esta carrera cristiana. Que la carrera no se mide por velocidad, a diferencia de las carreras de velocidad normales. Esta carrera cristiana se mide por resistencia. Cuanto más permanecemos en el camino o cuanto más permanecemos en la carrera, nosotros más nos adiestramos y nos preparamos a la entrada triunfal. Ahora, vuelvo a repetir, no se trata de velocidad, no se trata que en 10 años sea tal cosa o tal otra, un profeta, un pastor, un maestro, no se trata de velocidad, se trata de resistencia. ¿Cuánto podemos resistir bajo las amenazas del rey Jabín? ¿Cuánto tiempo podemos soportar bajo las estrategias de un rey déspota o de un general o comandante en general como Esísara? Así que Dios va a levantar a Débora para que la gente empiece a consultarla porque ve en la mano de Dios sobre ella y ella va a animar al pueblo, pero Dios también le va a hablar a Débora y le va a decir, quiero que me apartes a una estratega, una persona llamada Barak. Él va a guiar a los ejércitos de Israel, los va a guiar a la batalla. Y quiero que sepas algo, Débora le dijo, porque Débora luego se lo va a decir a Barak. Él no va a tomar la cabeza de Esísara, porque normalmente en la antigüedad, y quiero situarlos en un momento y espacio, en la historia, en la historicidad, el pueblo de Israel tenía que librar batallas. Y las batallas eran cruentas, muchas veces a veces lo leemos y nos situamos en el siglo XXI y con lo que está pasando hoy en día en el mundo decimos que qué difícil habrá sido vivir ahí. Pero en ese contexto las naciones se iban manteniendo a través de forzosas peleas por conquistar territorios. Israel era una donde contaba con el favor de Dios a diferencia de las demás. Y Dios había levantado a este pueblo. Pero como dije recién, este pueblo era medio cabezón, medio cristianator, ¿no? Medio nosotros a veces cuando damos vuelta en círculos y no salimos de esa chateza mental. Y necesita alguien venir y despertarnos, decirnos, cobra valor, cobra valor que Dios está contigo. Entonces, Débora le va a decir a este general israelita llamado Barak, que va a tener el favor de Dios en la batalla y que le haga caso, que no desestime absolutamente nada de lo que Dios va a darle como consejo, pero que sepa bien claramente de que él no va a tener la bendición de tomar a su enemigo, sino que la bendición o el honor va a estar a cargo de otra mujer, no de Débora. Y cuenta la historia, narra la historia de que Barak, un tanto temeroso, porque de repente alguien lo llama y le dice, Dios te escogió a mí, a vos te escogió. No puede ser, nunca he peleado. De hecho, nosotros somos la generación que entramos a Canaán, pero que no conquistamos a través de las espadas. Nuestros padres conquistaron con espadas. Nosotros disfrutamos de los tesoros que ellos conquistaron. Así que ahora Barak tiene que tomar la aposta. De alguna manera tiene que tomar el legado de sus antepasados y levantarse en el nombre de Jehová de los ejércitos para ir a pelear contra una nación que los iban a devorar, según su mentalidad. Pero Débora, guiada por el Espíritu de Dios, de alguna manera convenció espiritualmente a Barak para que se aliste y aliste a los miles de soldados israelíes y que vayan tras la guerra porque Dios le había prometido la victoria. Yo sé que esto a veces suena trivial. Yo sé que esto a veces suena como que uno lo lee y uno puede llegar a la conclusión de decir claro, es muy fácil porque Dios le dijo y entonces ellos confiaron. Pero no es tan fácil a veces como nosotros lo leemos. Capaz que leemos cuatro o cinco versículos, leemos una narrativa, pero no vivimos en esa piel. Y yo los quiero trasladar al siglo XXI y no suele suceder lo mismo que quien sabe le pasó a Barak cuando dijo, ¿estás segura, Débora, que yo soy el escogido? Porque a veces dudamos de las palabras de Dios, dudamos de que Él nos está entregando una tierra, dudamos de una bendición, dudamos de una palabra que el Señor a través de un sermón o de una persona viene a entregarnos. Decimos, ¿estás seguro Dios? ¿Será Dios el que me está prometiendo esto? ¿O seré yo el que me lo estoy imaginando? Y esto del juego psicológico que a veces hace el enemigo para hacernos dudar de la palabra de Dios es sumamente peligroso porque nos puede hacer retroceder o quedarnos a un costado del camino, estancados, decreciendo en algún punto, porque como digo siempre, uno no termina de alguna manera estancado si uno se estanca que está bajando, porque o subimos o bajamos, no hay términos medios en cuanto a lo espiritual. Cuando uno deja de orar un día ya decreció. Cuando uno ora toda la semana fue creciendo, aunque no haya sentido nada, pero espiritualmente y bajo la fidelidad, la constancia, la permanencia, uno se mantuvo activo, aunque no sentí nada, pero me he mantenido activo y eso hizo que espiritualmente yo crezca, aunque no lo vea. Por eso es clara la palabra, dice permaneced en el Señor. Él es vuestra fortaleza, aunque no sienta yo la fortaleza, pero Él es mi ancla. Entonces, Barak de alguna manera viene a tipificar el cristianismo o cada cristiano que está representado en esta historia, en esta narrativa del Antiguo Testamento, porque muchas veces dudamos que Dios nos esté llamando a nosotros. Así que Débora le dice, ok, Barak, vas a ir, vas a conquistar, pero a tu enemigo, al general Císara, la oportunidad o la honra de cortar su cabeza, su pescuezo y hacerlo rodar por la tierra, ese honor lo va a tener una dama, una mujer. Así que no le da más detalles y Barak emprende con todos los soldados israelitas el gran desafío de ir a pelear por los cananeos, aquellos que estaban de acuerdo con Císara para emboscar al pueblo de Israel. Los israelitas estaban de alguna manera ganando la victoria, porque van al campo, se dan cuenta de la estrategia, anteceden a la estrategia y Dios les empieza a otorgar la victoria. Pero Císara, un poco hábil y astuto, medio argentino de alguna manera, sale corriendo y huye porque se da cuenta que están perdiendo y quiere guardar su vida, permanecer, que su vida permanezca. Entonces sale corriendo y se esconde, dice la palabra de Dios, palabras más, palabras menos, que entra en una carpa, en una tienda, en una casa lejos de donde estaba la guerra. Y la casa estaba a cargo de Jael. Jael es una, de alguna manera, una persona que Dios va a usar sin ser judía, sin ser israelí, Él va a usarla de una manera tremenda para que este jefe de Estado o de alguna manera este general de Estado pierda su vida a través de un engaño. Y esta es la frase que acuñaría, de alguna manera, esta mujer Débora, perdón, Jael. Ella va a decir, ven general, pasa, no tengas miedo, entra a mi casa. Y ustedes saben que cuando uno se excede de jugar a la pelota y llega medio tarde a casa, de repente está tu mujer diciendo, no tengas miedo, pasa, tranquilo, pasa. Y ese pasa es complicado porque no sabe si te lo está diciendo de en serio. Mañana hablamos. El mañana hablamos también genera ciertas incertidumbres en el hombre. Pero esta mujer, guiada por el Espíritu de Dios, le dice al general Císara, pase, no tenga miedo, dice la palabra. Él estaba cansado, así que se recuesta y estaba sediento porque había estado en batalla. Había corrido, vaya a saber uno, cuántos kilómetros en el desierto para llegar hasta la casa de Jael, que su esposo era amigo del rey cananeo. Así que dice, bueno, estoy refugiado en un lugar, en una casa, donde somos de los mismos, estamos del mismo bando. Así que confió plenamente el general Císara. Pero al entrar, él le pide un poco de agua. Le dice, Jael, necesito que me des un poco de agua. Estoy sediento. Y Jael, ni lerda, ni perezosa, dijo, a este le doy hasta la vista, baby. A este acuño una gran frase. De este voy a hacer papas fritas de Císara. Y ahí vendría la famosa Císara cheddar, de alguna manera. Así que dice, cambia la estrategia y dice, le voy a dar leche. Y ustedes saben que cuando uno le da leche a un niño o a un grande, más que nada a la noche cuando está cansado, ¿qué hace? La leche calentita. Tiende a hacernos dormir. Ella en su mente, no sé si por revelación de Dios, porque la Escritura no da mayor luz acerca de esto, pero ella quiere terminar con la vida de Císara. ¿Será porque tuvo una revelación? ¿Será porque amaba al pueblo judío? ¿Será porque sabía que los estaban subyugando? No lo sabemos. Habrá presentado el ángel de Dios. No hay relato. Podemos especular todo el sermón, pero no vamos a concluir sino en qué fue usada por Dios. Porque Jael, astuta, le da leche tibia y él cae desplomado dormido. En ese momento ella agarra una estaca de la carpa, un martillo, y dice ahora sí, hasta la vista, Císara. Y le clava la estaca en la cabeza y termina con Císara. El pueblo de Israel experimentaría 40 años, 40 años de paz. Y podrían estar, a través de esta actitud de Jael, ellos quedarían en libertad. Obviamente que en el relato podemos elogiar la actitud de Bará. Claro que sí. Un general que contra todo pronóstico se levantó. También de la profetisa Débora, que fue inspirada por Dios a animar al pueblo a ir a la guerra. Ahora, ¿quién se lleva los créditos, damas y caballeros? Y hay todo un capítulo que va a hablar de ella. Jael. Una mujer que, quién sabe, no estaba en los parámetros judíos, pero fue usada por Dios. Y fue tan importante como cualquier otra persona. Ahora, estoy hablando de una guerra, estoy hablando de hace más de 4.000 años atrás, pero es tan importante que tengamos a ver o que notemos lo que quiero compartirte de parte de Dios. Mientras más nosotros nos aferramos a lo que nosotros podemos controlar, mientras más nos aferramos como Barak, ¿estás segura que yo puedo ir a la guerra? Mientras más nos aferramos a nuestras habilidades y a nuestros talentos, menos le dejamos a Dios actuar sobre nuestra vida. Porque Él no puede tomar algo o a alguien, en este caso como usted, como yo, que tiene preconceptos, que se aferra solamente a las probabilidades de lo que yo puedo hacer o de lo que usted puede hacer. Entonces, lo que nos va a enseñar esto es que muchas veces pasaremos guerras, muchas veces tendremos luchas, tendremos en nuestra carrera o en nuestra vida reyes que nos quieran ver muertos, que quieran nuestra cabeza o por lo menos quieran esclavizarnos y mantener nuestra vida como un anonimato. Pero tenemos que saber una cosa, o tenemos que comprender de parte de Dios, que si Dios nos estableció en la tierra, que si respiramos y tenemos pulmones, es que hay un propósito. Y a veces suena tan trivial lo del propósito o lo del sentido de vida. Pero necesitamos entender de que si estamos puestos en la tierra no es para pasar desapercibidos, porque llevamos el ADN de Cristo, la sangre de Cristo está sobre nosotros. Y eso tiene que hablar más fuerte que solamente ser salvo e ir al cielo. Tiene que haber algo mucho más profundo que eso. Y claro está en la palabra de Dios que nosotros somos la imagen de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Y eso es usted, ese soy yo. Para eso estamos puestos en la tierra. Pero no podemos batallar contra el control. No podemos batallar en este mar de sinsabores tratando de percibir todo controlado. Porque si no, Débora no hubiese sido usada. Barak no se hubiese desafiado. Y Jael, mucho menos, que ni siquiera era parte de este pueblo. Pero amaba, se ve, amaba. Y estaba en contra de la resistencia de su propio vecino, de su propio tocayo, el rey cananeo. Así que veo tres actitudes acá que quiero compartir rápidamente. Y la primera es, no podemos nosotros controlar lo incontrolable. Cuando nosotros tratamos de controlar o de mantener todo en control, descontrolamos nuestra vida espiritual. Es que está contrapuesta a lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos el control, lo único que estamos diciendo, Señor, vos mantenete en el cielo, que yo me mantengo bien, bien firme en la tierra. Y necesitamos tener una convicción personal, necesitamos tener seriedad en cuanto a este asunto. Porque todas las personas buscan controlar su vida, su economía. Buscan controlar lo material, el alma, lo espiritual. Pero hay un punto donde vamos a chocar no solamente con nosotros mismos o con nuestra alma, sino que vamos a terminar chocando contra el Dios que nos creó. Porque esta sed de controlar no está solamente en nosotros. No está solamente en los cristianos. Está en cualquier ser humano que quiere mantener una jubilación para después estar tranquilo. Y el sistema te hace creer que si no tienes jubilación, estás perdido. Pero cuando cuentas con la mano de Dios, no importa si tienes o no tienes jubilación, porque cuentas con la mano de la providencia de Dios. Lo mismo sucede con una enfermedad. Cuando se descontrola nuestro mundo controlable porque viene una enfermedad, sucede exactamente lo mismo. Y hay un gran problema porque nosotros hay cosas que jamás podremos controlar. Como por ejemplo, qué topas. Bueno, mañana te despertarás y si solo Dios quiere. No puedes controlar que mañana te vas a levantar. No podemos controlar que nuestros pulmones respiren hasta la próxima semana. Hay cosas que exceden nuestro control. Y eso nos pone mal. De hecho, eso nos trae estrés. Y terminamos estresados, terminamos sofuscados, terminamos completamente anestesiados por una vida de control. Y queriendo controlar, terminamos descontrolando nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que comprender que hay un techo. Como hacen los judíos que tienen un kippah. El kippah es un sombrero. Normalmente lo usan los varones. Y ese sombrero lo que les enseña o lo que les recuerda constantemente, es como nosotros tenemos visera, gorras. Bueno, es un sombrerito. Y eso es lo que les recuerda siempre a cada judío, es que hasta acá es el hombre y todo lo demás es Dios. Así que, ¿qué es el hombre? Nada, es como la hierba, como dice la palabra. Por eso digo, cuando queremos controlar lo incontrolable, nuestra vida se sale de carril. Por eso muchas personas vemos en el mundo, o mejor dicho, los que no creen en Cristo, los que despotrican contra Dios, los vemos con grandes paros cardíacos, los vemos con estrés, los vemos corriendo a los psicólogos, porque no tienen un equilibrio. Ahora, lo que más me preocupa a mí es que a veces nos sucede a los cristianos, que teniendo de nuestro lado a aquel que controla el cosmos, nosotros nos sentimos que debemos nosotros controlar nuestra vida. Y si se va descontrolando, le damos una mano al Señor. Y eso hace que Dios, Dios no está en guerra con nuestro ego. Dios no necesita que nosotros le recordemos cómo controlar nuestra vida. Él es Dios, Él nos creó. Él a usted la formó, lo formó, a mí me formó. Entonces, Él es Dios y cuando nosotros descansamos en su mano poderosa, o descansamos en su providencia, o descansamos en su fortaleza, o descansamos en su vida de victoria, si Él es victorioso, por consecuencia, Él va a cuidar nuestras victorias y nuestras peleas, nuestras batallas serán por mano de Dios. Así que, a tener en cuenta que número dos es confiar en Dios. Enfrentamos más de una vez enemigos en nuestra vida. Y las guerras que vamos a librar de acá adelante, en adelante, nos pueden llegar a dejar una enseñanza. Las que ya tuvimos, ya está, nada se puede hacer con ellas. Pero enfrentaremos nuevos reyes, nuevos desafíos y nuevas guerras. Aquel que piensa, bueno, pero yo ya estoy en Cristo, debería ser todo paz. Se equivoca, pasa ahí en el alma. Pero después el diario Vivir está lleno de conflictos, lleno de vicisitudes y muchos císaras. Que querrán detenernos en nuestro avanzar. Ahora, los psicólogos que estudian las guerras lograron establecer que luego de 60 días, esto es tremendo, porque hoy en día estamos viviendo vicisitudes y guerras entre serios pueblos o serias naciones en el mundo. Y ellos establecieron que luego de 60 días que uno está en combate, no hablo de guerras momentáneas, hablo de 60 días que uno está en combate, está luchando. Los psicólogos llegaron a la conclusión que la persona que yace luchando en tierra termina abandonando su alma, literalmente. Piensa que va a morir. O sea, no tiene fuerzas para seguir luchando. Los soldados de infantería, que son los que van por tierra, son los que de repente se desaniman y sienten que ya su vida, ya está muerto en vida, para ser más claro. Se desaniman. Luego de 60 días de arduo combate. Ahora, los pilotos aéreos, a diferencia de los soldados de tierra, tienen más energía. Luego de esos 60 mismos días, ellos siguen experimentando una adrenalina. No se bajonean, no están desanimados. Ellos siguen en combate. Pero la probabilidad, dicen los psicólogos, después de estudios, dicen que los que tienen el 93% de probabilidad de muerte son los aéreos. Y ahora lo voy a explicar, ahora lo voy a explicar. Y los que tienen menos probabilidad de muerte son los terrestres. Ahora, ¿por qué se desaniman más los terrestres y por qué los aéreos o los que están combatiendo en el aire tienen más fortaleza? Bueno, la conclusión es exquisita. ¿Por qué el aéreo tiene el control en su mano? Siente que controla su destino porque tiene el acelerador en su mano. De repente un misil lo puede hacer desaparecer. El 93% va a morir de los pilotos aéreos. En guerra, hablamos en guerra. Mientras que el otro porcentaje no. Pero como está en la Tierra, está caminando, no sabe en qué momento le va a estallar una bomba. Entonces tiene más adrenalina el combatiente terrestre que el aéreo. Y ahí está, ahí yace la problemática. Cuando nosotros tenemos una falsa sensación de control, es cuando creemos que ya no necesitamos a Dios. Cuando nosotros creemos que ya tenemos todo controlado, nuestra salud está bien, tenemos una buena economía, tenemos un auto o un carro por los que nos están mirando más allá de las fronteras de Argentina. Cuando tenemos sensación de que controlamos todo, ahí desestimamos la voz de Dios y dejamos de confiar en su mano providente. Pero cuando las papas queman, cuando sentimos los misiles estallando alrededor nuestro, cuando un Císara se levanta para venir en contra de nosotros, ahí nosotros nos volvemos vulnerables y nuestra vida controlada se comienza a descontrolar. Y ya sé, el gran mensaje de la Biblia, cuando todo está descontrolado, miremos al que tiene el control. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablaba de Isaías, Él está en su trono, alto y sublime, y Él controla el cosmos. Así que lo tercero que te quiero dejar de parte de Dios en este sermón que hemos titulado de alguna manera, hasta la vista, es que necesitamos tener la vista en quien controla nuestra vida. Porque si nosotros queremos controlar, fíjense que normalmente sucede esto, normalmente cuando queremos controlar nuestra vida, como vengo diciendo en todo el sermón, se descontrola nuestro entorno. Por ejemplo, los padres que viven controlando a sus hijos terminarán desconfiando o sus hijos se terminarán alejando y no confiarán en sus padres. Vieron que hay padres que dicen, ¿a qué hora te vas? ¿A qué hora volvés? ¿Y qué te vas a poner? ¿Y con quién te vas a ir? Y están controlando, y controlando, y controlando. Los hijos se terminan escapando, yendo. Huyendo de las casas, porque están obsesivamente controlando. Y cuando hay una sensación de control desmedida, porque obviamente debemos como padres tener un control, pero cuando la sensación de control es desmedida, entonces el chico, el adolescente, el joven de 45 años, se termina llenando de pavor y huyendo, porque está sofocado por tanto control. Pero lo mismo sucede muchas veces en nuestras iglesias. Me he topado con muchas personas, me han dicho, me sofocan, quieren que les diga con quién como, qué tomo, si me reúno con fulanito o menganito, no puedo dar un paso en falso sin decirlo, comunicarlo a mi líder. Y cuando el líder es muy controlador, termina entrando en una crisis. De hecho, yo creo que el controlador termina enfermo, más enfermo psíquicamente que el controlado. Porque está todo el tiempo pensando, y se irá, y no se irá, y con quién está, y estarán hablando, y de qué estarán hablando, y pecará, y no pecará, y qué pasará, y qué sucederá, pero no me contó. Esa persona termina enferma, enferma en el psiquis, en la psiquis, porque está todo el tiempo tratando de controlar a sus discípulos o a las personas que están abajo de él o de ella. Entonces, cuando alguien quiere controlar, termina afectando para mal. ¿Y qué decir de las parejas? Porque las parejas normalmente sucede lo mismo. El celo, ¿por qué viene? ¿Por la manipulación o tratar de controlar a la otra persona? ¿A dónde estará? ¿Vendrá del trabajo? ¿Llegará temprano? ¿Y por qué llegó tres minutos más tarde? ¿Qué andará haciendo? ¿Qué estuvo haciendo? No me dijo nada, no me atiende el teléfono, no me clavó el visto, ¡uy! Me clavó el visto, no me contestó, y si ya está saliendo del trabajo, ¿por qué no me aviso? ¿Y qué pasará que hace media hora que no llega a casa? Cuando la persona está controlando, sea hombre o mujer, porque hoy los hombres son muy celosos, cuando uno tiene ese sentimiento desmedido de control, totalmente pecaminoso termina siendo, porque ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios, ese sentimiento de control termina descontrolando no solamente mi vida, sino los que me rodean, y nos termina enfermando, subyuga a nuestro espíritu y lo termina secando, porque no podemos controlar ni nuestras vidas ni a los demás, ni a nosotros ni a los que nos rodean. Hay un momento que relajarnos, hay un momento que decir, Dios, yo no puedo controlar esto, yo no puedo controlar esta situación, esta enfermedad, esta crisis económica, esta crisis matrimonial de pareja, a mis hijos, yo necesito entregarte la voz. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos ni siquiera controlar lo que nos vamos a vestir mañana. O mañana me voy a comprar unos zapatos así, así, asa. Y capaz que se agotaron. Y vas a tener que salir a buscar a otro lado. Y se te terminó el control. Tenemos, tenemos tanta ansiedad en el siglo XXI, en el 3.0 de la tecnología, que hasta un embotellamiento nos descontrola. ¿Es así o no? Vas manejando y de repente un embotellamiento. ¡Ay, no, por favor! Y dicen los médicos que cuando hay un embotellamiento hay más riesgos cardíacos. ¿Por un embotellamiento? Sí, pero eso es un embotellamiento, llegarás una hora más tarde. ¿Cómo eso te puede traer un paro cardíaco? Por la ansiedad. Por el sentimiento de no control. Pero, mis amados, esto está totalmente en contraposición a Dios. Porque justamente Dios nos enseña a darle el control. Y es más, ni siquiera nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Jesús, en primer lugar. Él debe tener el control. Él tiene que controlar nuestra existencia. Cuando uno le entrega el control a Jesús, uno se libera. Por eso, tantas enseñanzas en la palabra nos muestran a través de Santiago, Pablo, Juan. Que cuando uno está subyugado bajo las leyes, cuando las leyes nos comen por dentro. Y tratamos de vivir bajo las leyes. Cuestión que no entendió el pueblo de Israel. Y muchos cristianos tampoco lo logran comprender. Entonces uno se enferma. Ese sentimiento de no puedo con una vida cristiana. La vara es muy alta y yo la vengo errando todo el tiempo. No puedo. Pero la gracia nos saca el control a nosotros y se lo devuelve a Cristo. La gracia le saca el control a la gente y se lo devuelve a Cristo. Porque si uno va a vivir bajo la ley, siente que controla a Dios. Porque Dios te cumplí en este día. Obedecí, como dijo el joven, los diez mandamientos. Sí, pero el corazón es incorrecto. Así que no sirvió de nada obedecer los diez mandamientos sin comprensión, desobedeciendo en tu espíritu. Así que muchos se basan en que, bueno, yo soy un cristiano ejemplar. Sí, pero el control, ¿quién lo tiene? Ah, no, no, yo, yo, yo. Ok, está cerrado. Porque Dios quiere tener el control. Y cuando nosotros le entregamos el control, vamos a tener una sensación de liviandad. Pero están cayendo bombas por todos lados. Si Él dijo que esta era mi hora, me iré. Él tiene el control. Si Él cuida a las aves de los cielos, viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a controlar a sus hijos? A la frutilla de su creación, porque así dice la palabra, somos la extensión de Dios en la tierra. Somos la imagen de Él. Estamos bañados con su sangre, tenemos su ADN. Cuando no confiamos en Él, que Él tiene todo bajo control, nuestra fe decrece. Pero cuando le damos el control, claro, se establece lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, antes de cerrar este sermón, preguntarte, ¿quién tiene el control en tu vida? ¿La economía? ¿Serán los hijos? ¿Será tu cónyuge? ¿O es que Dios tiene el control? ¿O es que Dios es el que marca los pasos de tus días? Y hace que tu corazón lata, o el palpitar de tu corazón se acelere, disminuya, que tus pulmones respiren. Y en esta crisis que estamos saliendo de COVID, permite la situación manteniendo el control de tu ánimo, el control de tu espíritu, el control de tus fuerzas. Mientras que la tasa de mortalidad va creciendo por el descontrol de las personas que viven sin Dios, mi ánimo en esta mañana, tarde o noche, donde me estés mirando, es entregarle el control a Dios. Que nos reconozcan por ser cristianos, que le entregamos el control. ¿Cómo puede ser que te mantengas tan alegre en momentos de tanta crisis? Es que a mí, el control mío depende de Dios. Es que el dólar se puede ir a las nubes, devaluarnos y lo que fuese, la mar en coche. Pero mi economía, mi sustento, mi providencia, mi espíritu, mi fuerza, es el Dios eterno, quien está sentado en el trono. Y mientras él esté sentado en el trono, nada me puede descontrolar. Esa es una persona que confía en el control divino, entregó su control. Y todos sus pasos están dirigidos por Dios. Cuando queremos tener el control, erramos. Pero viene Dios y nos enseña a través de la palabra. De Él es la tierra y su plenitud. Y que nuestras vidas están en su mano. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él confía, en Él persevera. Porque en Dios ha confiado. Porque en Dios ha confiado. No en el hombre, no en los reyes, no en los presidentes, los primeros ministros. En Dios ha fundamentado su vida. Así que es el momento, creo, de parte de Dios, de darte una gran perlita bíblica. Para decirle hasta la vista al control en tu vida. Y entregárselo a aquel que puede mantener en equilibrio. En equilibrio sano. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, tu mente. Lo que pensás antes de acostarte y lo que pensás cuando te levantas. Ella, la palabra de Dios habló. Ella nos enseña. Que quien busca controlar su vida o controlar a los demás, se va a enfrentar en contra de Dios. O sea, va a terminar chocándose contra la pared. Mateo 6.31 dice así. Ya no se preocupen, fíjense, saca el peso. Damas y caballeros, amados y amadas que me miran del otro lado. Y otro día. Dice la palabra que ya no se preocupen por lo que van a comer. O lo que van a vestir. O lo que van a beber. O por la ropa que se van a poner mañana. Solo los que no conocen, fíjense en a Dios. Solo ellos se preocupan por todas estas cosas. Ustedes, los que están escuchando este sermón, tienen como padre a Dios. El Dios que está sentado en el trono, en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Y que hagan todo lo que Él les pide. Que confíen en Él. Dios le dará su tiempo, todo lo que ustedes necesitan. Así que no se preocupen. Por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Así que, damas y caballeros, amados y amadas. El consejo de Dios, la perla es. ¿Por qué te afanas por mañana? Por lo que vas a comer, lo que vas a beber. ¿Cómo te vas a vestir? Si los que no creen en Dios se preocupan de todas estas cosas. ¿Vosotros, ustedes? Ustedes no. Ustedes necesitan darle el control a Dios y manifestar que en el medio del desierto, en el medio de sinsabor, en el medio de un conflicto bélico, a un económico, físico, una enfermedad, una crisis espiritual, o mismo una crisis de alguna manera sentimental. Bajo todas estas amenazas, quien debe tener el control es Dios. Porque nosotros, ustedes, nosotros, confiamos en Dios, el único y verdadero Rey. ¿Se acuerdan el momento que Israel estaba en persecución de los egipcios, de los soldados egipcios? Faraón sale a buscarlos, a pedir su cabeza, y ellos están escapando en libertad, porque Dios, luego de diez plagas, los saca en libertad, y del otro lado tienen el mar. Así que ellos están en el medio. Ellos tienen el mar por frente, de frente, y ellos tienen del otro lado, por detrás, los soldados que los quieren capturar nuevamente, matarlos, erradicarlos directamente, raerlos sobre la faz de la tierra. Así que ellos están en el medio, y muchas veces nos sentimos como los israelitas. Pero Dios, si hay agua de este lado, vos me estás pidiendo todo para que confíes, pero si yo te contara cómo estoy. Tengo a los soldados de este lado al mar enfrente, y vos me estás pidiendo que confíe en Dios. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio emocional? ¿Cómo puedo lograr un equilibrio espiritual si tengo el mar de frente y los soldados atrás? La respuesta yace en la confianza. Moisés confió en Dios. Oigan, se podían haber ahogado, o podían haber muerto a espada de los egipcios, pero Moisés, con total confianza, no sabía qué Dios iba a hacer. Dios no le dijo, Moisés, mirá que voy a hacer esto. No. Pero así se tenga que ahogar, él iba a confiar en Dios. ¿Está dispuesto a las últimas consecuencias por confiar en Dios? ¿Está dispuesto a usted a confiar en Dios, en que sus hijos están en manos de Dios, en que su esposo está en manos de Dios, en que su economía está en manos de Dios? ¿Está dispuesto a usted, del otro lado, a confiar en la providencia, en la sanidad de Dios, aunque todavía no haya llegado? Sin dudar de que si Él lo permite, es que un propósito hay. Y a último momento, el agua se va a dividir y Dios va a mostrar su poder en su vida. Es que esa es la manera de confiar en Dios. No es cuando está todo bien. Uno no va a tener confianza en Dios cuando todo va bien. Uno va a ver la mano poderosa, portentosa de Dios cuando las aguas se comienzan a agitar. Cuando las aguas comienzan a separarse, uno comienza a experimentar el poder de Dios. Pero, soldados detrás, agua adelante. La condición es que lo vamos a conocer a Dios, vamos a ver su poder de alguna manera cuando estemos en crisis y no cuando esté todo bien. Quiero sacarle esa falsedad, esa falsa predicación. Es que Dios se va a revelar en su vida, en mi vida, como poderoso, como portentoso, como providente, cuando tengamos soldados atrás y más adelante. Así que si usted se encuentra en una situación así, quien sabe que me está mirando, quiero inyectarle fe de parte de Dios a que confíe en la mano poderosa de Dios. Confiad en Dios y Dios hará. Fíjese, ¿quién confía en Dios? ¿Cuándo uno confía en Dios? ¿Cuándo todo tu mundo conocido se está derrumbando? O bien una vicisitud, es el momento donde las palabras de Dios yacen en nuestro corazón, en nuestra mente y dan fruto para vida. Es ahí donde la mano de Dios comienza a hacerse real o podemos verla, por lo menos, de una manera tajante, más tangible en nuestra vida. Y por eso vengo a animarte a que confíes en la mano portentosa de Dios en estos tiempos de crisis. Recuerda, o recuerden del otro lado, los que me están viendo, dama, varón, caballero, niño o adolescente, todos los que me están mirando del otro lado, recuerden que Dios es uno solo y no hay otro como Él. Y si Él lo prometió, Él no es hombre ni hijo de hombre para no cumplir. Él dijo, confíen en mí y yo voy a ser. ¡Aleluya! Yo quiero que Jesucristo te llene de amor, que Dios el Padre te entregue bendiciones en esta semana, en estos días y que el Espíritu Santo te acompañe todos los días hasta que nos volvamos a reencontrar.